Uy, el móvil A ver, postureo Vamos a morir Bueno chavales, se llama Vash Si llego ¿Está grabando? Vamos Yeah Venga hostia puta Fucking gas Al fin hay algo que se puede bajar Epa, saltito Yeah boy Venga si El Peter salta hermano Oh wey Oh wey Por pinchao Por que punchas ¡Joder! ¡Así sí! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ay! ¡Wow! ¡La boca ha apurado! ¡No se ve bien, ¿no? ¡Qué parón es! ¡Joder! ¡Estás por aquí, ¿no? ¡Parón! ¡Ah! ¡Aquí sí que mora! ¡Por aquí! ¡El fucking Insta en vídeo! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué malo! ¡Qué te cojo! ¡Yeah, boy! ¡Uh! ¡Venga, va! ¡Que se ya está! ¡Collons! ¡Oh! 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 ¡Va a chuparla! ¡Uh! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Esto no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Como árbol! ¡Ni el fucking Aaron Green! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡U no! ¡Wooood! ¡Qué guay ficará! ¡Qué guay imagined! ¡Esto ya está, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Joder! Una puta bajada buena